muy buenas visitantes si no sabéis cómo resetear o sincronizar el mando de vuestra playstation 4 este es vuestro minuto bienvenidos a la mazmorra de isaac bueno chicos aquí tenemos el mando que vamos a sincronizar que no es el que utilizamos habitualmente así que vamos a apagar la playstation 4 y a proceder a sincronizar el segundo mando un proceso que no sólo sirve para nuevos mandos sino que también te recomiendan hacer cuando tu mando habitual está fallando de alguna manera el procedimiento es muy sencillo como vemos en la parte trasera tenemos este agujero en el cual hay un botón que debemos presionar durante 34 segundos una vez hecho esto simplemente conectamos el mando por cable a la playstation 4 ojo tiene que ser un buen cable que permita pasar datos no sólo carga o sea tiene que ser el oficial o en este caso yo estoy utilizando uno de samsung si utilizáis otro tipo de cable no funcionará una vez conectado lo que tenemos que hacer es encender la playstation 4 y esperar a que nos salga el mensaje de pulsar el botón ps del mando ya nos ha salido el mensaje y como he dicho lo único que hay que hacer ahora es presionar el botón y ya automáticamente tenemos sincronizado el nuevo mando y bueno chicos así de fácil ha sido esta sincronización si te ha gustado como siempre digo deja tu like y cualquier comentario o sugerencia serán bienvenidos en la sección de comentarios muchísimas gracias por vuestra visita nos vemos en el siguiente vídeo